Muro Cargado de ausencias, de sabios y grillos, el hombre se estrella en la hueca noche, con el olfato averiado y la brisa fumando su fiebre. En el volumen del tiempo la fe se tropieza arruinada, el turbio gemido de las cloacas se extiende. Con la C en el rumbo pumbleo, entre los vientos extendidos y el barro, sin trabajar el sudor, sin que tus visiones te ingieran, así se espera el amanecer, con algo más de fuego en los bolsillos. Luego, en el séptimo despertar, las eternas ojeras te calumnian, y las orugas continúan presas en el muro. Este viejo sol está harto de brillar. Proverbio Yankee Las fotografías de hermosos jóvenes muertos en trajes de baño son casi siempre el más perfecto de los recuerdos. El autobús de medianoche pasará por aquí, frente a tu casa. Sonará tres veces el claxon y oirás las risas contagiosas de sus pasajeros. Tú morderás la cortina de la ventana y, aferrándote a los muebles, romperás a llorar. Justo la noche en que decidas marchar, él faltará a la cita. Conversación Voy a coger el teléfono y llamar a un amigo para decirle que lo necesito, que hay un par de asuntos que me preocupan, que el rollo no marcha bien. Es igual quien esté al otro lado del hilo. Uno se reirá, otro tocará la armónica, otro me dará la mano sin entender nada, otro me dejará hacerle el amor, con otro fumaré un porro, otro me leerá poema. Pero el mejor de todo guardará silencio y solo escuchará. Después de colocar el teléfono, me sentiré mejor. Al borde del puchero veo mi futuro, una luz así entre migas y politete rosario. Sé quien me espera, en esta noche en blanco y negro, andar con alma de hojalata hacia otra inhóspita reencarnación. Esta noche deseo ser absolutamente sensible, abandonarme en la estela de huellas que bajan al mar y formar orilla. Temblando dibujo mi alma de vaho en el cristal, y ella misma se borra cuando escampa. Esa lejana luz que ahogo con un solo dedo, es toda mi potencia ajena a mí, cansado corazón de péndulo al pie de la escalera. Quiero ser sauce bajo lo poderosamente negro, o final de río para seguir siendo agua, palpitación inextinguible. La fiebre me hace brillar como vírgula encendida, todas mis venas conducen al bosque, al enorme placer de ser lluvia. Cada noche que pasa sé menos, cada noche que doblo por sus cuatro puntas, espero que acaben todas para saber nada y empezar a llenarme. Gracias.